Música Y un circulito. ¿Te parece? Primero, las preguntas, como se llama subiendo el tránsito. Cuando la monitora, el monitor de tiempo libre, inicia la jornada de trabajo, pues hay un momento en que tiene que hacer un clic. Veremos sus cosas, de casa, se juntan a alguien por la calle, no se duda, ¿eh? Pero cuando se juntan a la puerta y saben que se ven corriendo con los chavales, pum, se transforma. Pero eso no es un proceso inmediato, no puedes hacerlo así, tienes que... Y es un componente de situación, tampoco, tampoco. Por eso decimos, bajito de miedo. Este grupo, como un ola, se merece una ola. Este grupo, como un ola, se merece una ola. Otra ola. Otra ola. Un tsunami. 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 Y ahora ya nos hemos cogido del todo y vamos a tope. ¡Este grupo vamos a hacer que esté una hora! ¡Otra hora! ¡Otra hora! ¡Otra hora! ¡Ulturani! ¡Otra hora! ¡Ulturani!